Gracias, Osito Charmín. Por cierto, el gobierno de Australia ya dijo que el retiro de Estados Unidos será en perjuicio de ese país. Y Japón admitió que el tratado no tiene sentido sin los Estados Unidos. También otra cosa importante, México, por ejemplo, es parte de ese tratado. Perú también es parte de ese tratado. Todavía no había sido ratificado por los senados de ambas naciones, pero sí, éramos ya parte de ese TPP. Estas son las palabras del señor Trump. Estas son las relaciones trans-pacíficas, un potencial desastre para nuestro país. En vez de, vamos a negociar fair, bilateral trade deals que traen los trabajos y la industria de Estados Unidos de Estados Unidos.